¿Quién no ha soñado con un hombre que sin ningún superpoder consiguiera acabar con todos los males de la sociedad? Así lo pensó Bob Kane y Bill Finger, quienes le dan vida a Batman el justiciero con disfraz de murciélago. En mayo de 1939 se hace la primera publicación de Batman, el caso del sindicato químico, por Bob Kane, autor legal de las historietas del hombre murciélago, como parte del cómic Book Detective Comics. En 1940 y gracias a su éxito aparece su primera revista, Batman. Ese mismo año y después de 38 publicaciones aparece Robin como el fiel aliado y compañero de Batman para combatir el crimen. En febrero de 1960 hace su aparición como nuevo miembro de la Liga de la Justicia en el ejemplar número 28 de la Brave and the Bold. En 1964 hacen una renovación completa del personaje al publicar sus historias con una imagen totalmente mejorada, con el fin de incrementar las ventas del cómic. Batman la película es lanzada en 1966 y estaba basada en las aventuras de las historietas y en la serie de televisión de Batman de los años 60's. En 1986 se publica la novela gráfica Batman de Dark Knight Returns, uno de los cómics más vendidos y mundialmente más reconocidos. En 1992 se estrena Batman Returns, la película del director Tim Burton que tiene como protagonista a Michelle Pfeiffer y a Michael Keaton como Batman. Para esta película Tim Burton decidió mostrar a ciudad gótica mucho más oscura, asediada por el crimen. Por eso trabajó con referencias del expresionismo alemán y la arquitectura rusa. Batman Forever fue la película secuela del filme del director Tim Burton. En esta ocasión el director Joel Schumacher contó con la participación de Nicole Kidman y Val Kilmer como Batman. A partir del 2005 el director de cine Christopher Nolan hace presencia en la vida del personaje de cómic Batman y las tres películas posteriores haciendo una reinvención del personaje y mostrándolo desde sus inicios. Nolan inicia la saga con Batman Begins en el 2005, The Dark Knight en el 2008 y The Dark Knight Rises en el 2012, mostrando a un Batman mucho más oscuro y con un sentido de la moral que lo supera. En el 2016 llegará a las salas de cine del mundo la próxima película del hombre murciélago, Batman vs. Superman, Down of Justice, interpretado por Ben Affleck.